La Peña Itapúa La Peña Itapúa La verdad que para nosotros es un orgullo Porque venimos de generaciones en generaciones Y ver cada vez más gente joven Gente que la apasiona a nuestro folclore argentino Ya sea una chacarena, una samba Nuestra música misionera, nuestra música regional Y compartir un escenario como decíamos hoy La Peña Itapúa que tantos años tiene y tanta vigencia Aún sigue generando este espacio para los músicos y los bailarines ¿Y algún consejito a esos chicos que recién empiezan? Que se larguen Que se larguen Y que cada vez que tengan la oportunidad De meter los zapatos arriba del escenario Que lo hagan Y que aprovechen Lo mismo Y lo mismo que dijo Anaí O sea, la tabla Lo que te da la experiencia De poder participar Y de desenvolverse en un escenario Solamente esto Te lo dan las peñas Los festivales Los eventos Y está muy bueno que haya este tipo de espacio Para seguir generando Algo tan maravilloso como es nuestra música Sus próximos shows ¿Cuándo van a ser? Hoy nos agarró el frío Tenemos Ahora nos agarraste el frío Pero te prometemos que te pasamos la listita Hoy estuvimos Mirá Hoy estuvimos Guaviraví Corrientes Volvimos ahí Nos bañamos Nos arreglamos todo Nos fuimos a un evento privado De ahí salimos Y volvimos rapidísimo Mañana vamos a Alcázar Mañana estamos en Alcázar Con el ballet Raíces Nuevas Sí Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias como siempre Unos genios Unos genios Unos genios